Yo lo que diría es que no solo la religión, todo. Nosotros, podemos hablar yo como pastor, pero mire, una de las cosas que nosotros entendimos como pastores, venimos trabajando desde mucho antes de tener hoy capacitaciones para trabajar en las diferentes problemáticas. El pastor en el tema de las adicciones, nosotros en lo que es la problemática de violencia de género intrafamiliar, ¿no? Pero entendemos que esto es un problema de todos. Acá no hablamos de que el problema está en la religión, en los evangélicos, en los católicos, esto nos atraviesa a todos. Entonces, entendemos que estos talleres deben generar, deben generar conciencia y participación, y compromiso también, ¿no? Este compromiso en generar también muchas veces, como nos pasa a nosotros, como ONG, alguien dijo algo, las ONG no deberían existir, por el solo hecho que el Estado debería hacer lo que hoy no está haciendo. Entonces, lamentablemente, las ONG empiezan a existir, o los lugares como tiene el pastor, a raíz de que hay municipios, hay lugares que han desaparecido, por ejemplo, que tratan las adicciones. Yo conozco muy pocos en la región. Entonces, es decir, a partir de una necesidad, surgen las ONG. Me parece que es relativo que seamos pastores o no. Nosotros, todavía yo estoy peleando con esa idea. Nosotros teníamos una estrategia, y con esto quiero terminar, en Arrecife, cuando empezamos, veíamos el prejuicio. Porque éramos evangélicos, no se acerca. No, eso es para los evangélicos. No, esto, vuelvo a repetir, nos atraviesa todo, y es importante que todos participemos. Hoy, por suerte, tenemos gente de la Comisaría de la Mujer, algunos que no son católicos, otros que son evangélicos. Esa es la idea, que todos tomemos conciencia de la necesidad urgente de generar, si fuera necesario, presión para que el Estado empiece a tomar conciencia del gran problema que tenemos en cada lugar donde nosotros vivimos. Es necesario y urgente poder actuar. Pastor, ¿quiere comentar algo? Bueno, no, muchas gracias por haber venido una vez más. La verdad que nosotros somos agradecidos y estamos dispuestos para la sociedad, ¿no? Nosotros, como decía recién el pastor, esto no se trata de una religión, sino se trata de una necesidad. Y hay mucha gente, muchas personas acá en Salto, y afuera, tenemos gente de Pergamino que ha venido de Arrecife, que sabemos que está pasando por la problemática de la violencia, bueno, hemos traído a este grupo para tratar eso, para que la gente pueda dejar de ocultar lo que ya está, ¿no? Y poder resolverlo. Y nosotros estamos con el tema de las drogas, porque también, si nadie pide la ayuda, nadie puede ayudar. Esto es un trabajo en conjunto con la familia. Nosotros le animamos a la familia de Salto que pueda acercarse a un lugar a pedir una ayuda. Esto es totalmente gratuito. Y entre todos lo vamos a poder resolver. Porque nosotros hemos pasado con mi esposa, nosotros nueve años con un hijo con la droga. Y eso fue el llamado que tenemos, que sabemos que el drogadito y el alcohólico sí cambian.